Podemos decir que la Murga es montevideana por excelencia. La Murga como tal tiene que ver con Cádiz, desde que en Cádiz existen las Chirigotas, las Murgas, y siguen evolucionando desde hace aproximadamente 10-12 años, un género que tiene más de 300 años en Cádiz. Recién ahora está utilizando músicas propias, siempre fueron músicas adaptadas, hace 10 años todas las Murgas gaditanas. Pero son diferentes, porque tienen diferentes influencias musicales, diferentes influencias rítmicas y también de puesta en escena. La Murga montevideana ha sido, quizás por motivo de lo que es el carnaval montevideano, que dura 40 noches, es muy intenso y muy competitivo, ha evolucionado mucho teatralmente, se ha convertido en una gran comedia musical. Y me parece que en ese sentido la gente de Mendoza ha captado eso, ha captado esa esencia de que además de lo rítmico, además de lo vocal, está todo lo teatral de por medio, todo lo que tiene que ver con eso, que es muy importante. Lo visual. Lo visual y vos sos un poco el responsable de los contenidos de Falta y Resto. ¿Qué estímulos tenés cuando tenés que armar un espectáculo? ¿Hacia dónde apuntar los cañones, decir este es el tema o estos son los temas que nutren el conjunto de la mundo? En realidad, como que hay que definir las dos cosas, el qué y el cómo siempre. Nosotros nos hemos caracterizado de hacer hincapié en el qué casi siempre decimos lo mismo esencialmente, desde hace 30 años, y hemos variado en el cómo, tratando de buscar nuevas estructuras, porque no se puede decir lo mismo siempre de la misma manera. Y cuando digo lo mismo, digo que la lucha sigue siendo la misma, ¿no? La apuesta sigue siendo desde la alegría, bueno, la justicia, la equidad de oportunidades, la denuncia de las cosas que están mal, la risa con el poder de turno, sigue siendo lo mismo. Pero hay que ver cómo se hace. Entonces lo que yo hago es escribir todos los días, escribo, 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 siempre estoy escribiendo, tengo un gradorcito que ando conmigo, ahora no lo traje, pero ando siempre. Junto con el termo y el mate. Junto con el termo y el mate, porque siempre se ocurren ideas, y las ideas son como eso, como las mariposas, se van, pasan, son hermosas, pero se van. Entonces el pequeño cazador de mariposas que tengo es ese grabador o alguna anotación en una servilleta. Y después cada, una vez por semana, por lo menos, reviso todo, lleno papelera, me quedo con alguna cosita. Y así sucesivamente hasta que con todo el resto de los compañeros se nos va ocurriendo el cómo, ¿no? Y cómo plantear todos esos temas que han aparecido durante el año. Y bueno, se buscan diferentes estructuras, se buscan diferentes cosas que sorprendan, porque el carnaval es sorpresa, el arte yo creo que es sorpresa. Y si van a ver, nosotros tenemos cierto prestigio ganado a base de riesgo, de que siempre hemos arriesgado en las puestas, y a veces nos ha salido bien y a veces mal, y justamente porque nos ha salido mal algunas veces, la gente nos dio con mucho respeto porque nos hemos podido sobreponer de repente a una caída. A nivel artístico, y bueno, y por suerte, desde hace unos cuantos años, La Murga sigue ganando prestigio, eso, ¿no? En la profesionalidad que tiene y el amor que le ponemos. Yo tengo toda mi familia, todos mis hijos, a veces en La Murga, el mayor es el que hace la música y hace los arreglos vocales. Leandro, el otro de 20, es uno de los que cantan el coro. El más chico, Pedro, es la mascota, al que tiene 7 años, después la... Bueno, pero ese no canta porque como dicen los futuros burguitas, si sos menor no salís, como es. Sí, sí, sí. No salís si sos menor. No salís si sos menor, sí, pero como está con el padre lo dejo. Sí, Raúl, vos hablás de esta especie de cronista que se transforma La Murga. ¿Qué temas vos decís, de esto no hablo, o este tema no lo toco, o por las razones que fuera, ¿dejás algún elemento por urticante, por...? No hablo de autocensura, hablo de decisión, decir no, con esto no jodo. Decisión editorial, por decirlo de alguna manera. Sí, sí, es manual de estilo, si lo querés decir. Es una excelente pregunta, una excelente pregunta. No sé si tengo algún tema que... Que te sentís atado. Que me sienta atado, ¿sabés? Qué bueno, es muy bueno. Me parece que no, porque he aprendido mucho a reírme de mí mismo. Y eso te da chance de poderte reír casi de todo, ¿no? Qué bueno. No sé si te reíste de vos. Pero, no, no. Tratado con respeto. Fíjate que nosotros, en el año 85, hicimos la primera denuncia de desaparecidos de La Murga, de la falta, cuando le cantamos a Elena Quintero. Y vos decís, una murga cantando el tema de los desaparecidos, que es un tema tan... Pero bueno, después, como que se percibió que sí, que La Murga podía estar desde ahí. Y bueno, el año pasado tocamos el tema de la violencia doméstica, y también tratamos de hacerlo con mucho respeto, y lo cantó una mujer. Y bueno, yo creo que todos los temas pueden ser abordados por La Murga. La Murga es una sobremesa familiar. No hay temas tabú. Todos deben ser tratados con respeto, y algunos con mucho humor, obviamente. Sobre todo los que tienen que ver con el poder. Sobre todo. Hay una... En los últimos días aquí en Mendoza se dio una discusión entre algunos amigos por una cierta nota con carácter irónico aparecida en un diario, que fue mal interpretada, obviamente, por el resto. La ironía, tomada como tal, ¿en cuánto le sirve al humor? ¿Y cómo la manejan ustedes dentro de los espectáculos? Lo que pasa es que la ironía depende también del destinatario. Porque si vos, con la ironía, le sacás la careta a un tipo que durante muchos años estuvo haciéndole mal a la gente, de la manera que sea, el pueblo te lo agradece y la ironía es válida, me parece a mí, ¿no? Porque, yo qué sé, me parece que si yo tengo que hablar, por ejemplo, que estábamos hablando sobre la dictadura uruguaya y los dejo en evidencia o en Orsay, por intermedio de una gran ironía, por ejemplo, o a la censura, por ejemplo. Nosotros en el año 83 hicimos un cumple que se llamaba Murgala, que hablaba todo de una Murgala que no existía. En realidad era una ironía que estaba dirigida a la censura. Y cuando yo fui a la censura con esa letra, pensando que me iban a censurar todo, me felicitaron por la Murgala que no existía. Cuando la vieron en escena se querían morir los tipos. Pero claro, eran tan tontos que no se daban... Claro, ese era el tema, ¿no? Que algunas cosas pasaban. Y es lo que pasa. Normalmente con la censura es un escorpión que se pica a sí mismo, ¿no? Si vos sabés que nosotros en los comienzos de Marcama había un tema que cantaba Lázaro en Kicho, que se llama Yo Pobre, Yo Huérfano. Y cuando presentamos el programa, dijeron, no, un tema que tenga la palabra pobre no podía ir. Entonces ese mismo tema, nos llevamos el programa, cambiamos y lo pusimos en Kicho, el título en Kicho, y pasó sin ningún problema. Y bueno, porque no sabían Kicho, los tipos tampoco, pobre gente. Pero podrían enseñar Kicho en el colegio militar. Estaban demasiado ocupados en otras materias, vos también querías que estuvieran Kicho, pobre gente. Estamos para la audiencia, los que recién se prenden, estamos con la gente, los que están organizando este quinto encuentro de murgas estilo uruguayo aquí en Mendoza y con Raúl Castro, que es un poco el centro de atracción, había cuenta de su trayectoria con Falta y Resto. Y nos contaba la gente, Kike y todos los uruguayos que están por aquí, que nos enseñan sobre murgas, que durante muchísimos años, el contenido musical de las estructuras murgueras estaban basados en canciones conocidas. ¿Eso sigue siendo así? ¿Sigue siendo un buen recurso para la identificación rápida de un cuplé, de una retirada o lo que fuese? Mira, el utilizar músicas preexistentes tiene un beneficio, por ejemplo, nosotros logramos ese beneficio cuando había músicas censuradas, lo que te decía hoy, cuando nacimos, y nosotros usábamos una música que estaba censurada y le cambiábamos la letra y el pueblo la entendía, porque la censura presentaba la letra, no la música. Entonces el pueblo ya sabía que estabas cantando una cosa que de repente un tema de billete y de cita rosa, de la Revolución Española, no sé. Hoy por hoy, la murga, me parece que también en ese sentido ya se han puesto los pantalones largos para poder cruzar el charco y trascender en otros lugares. Y para eso es necesario que genere a nuestro entender su propia música, que es un fenómeno que recién está empezando. Nosotros comenzamos en el año 2007, ya habíamos hecho algunos intentos con falta y resto hermosos, por ejemplo, con Jorge Lazaroff en el cupé de la gente de la Revolución, con Jaime Ross en el de Chávez, en muchos cumples y momentos de la murga de hacer músicas inéditas. Pero desde el año 2007 solamente hacemos músicas inéditas, o sea, escribimos tanto letra y música para la murga. Y ha sido un avance muy grande que es imposible de dar el paso atrás. No se puede volver atrás. Ya no me sentiría bien, pero al contrario, no creo que esté mal hacerlo. Creo que aporta muchas veces, es un recurso. Muchas veces yo he visto que una música, por las connotaciones que tiene, por el sentido que tiene en la realidad, digamos, en la música original, ya provoca risa. O sea, te da la chance de hacer un cumpleaños que tengan que ver con eso, sin ir más lejos de hacer el ensayo de Remolino, hay una parte que hacen del mono, como la de... Ahí va, que está muy bueno. El tío Romano. Ahí va. ¿Con qué música que lo hacen? Saben, saben lo que hizo... Ah, con el rock del monolizo de Chris, del monolizo de... De Manuel de la Walsh. O sea, que está muy bien empleada la música para el tema de que tocan. Y queda muy cómico cuando lo hacen. O sea, no desecho el recurso. Simplemente estamos probando de hacer música nuestra y esta es una linda experiencia. Los vi en televisión, en un espectáculo que se hizo, creo que fue en Casa de Gobierno, en Casa Rosada. Y los vi con Malena D'Alessio, de Antitud María Marta. Y me pareció fantástico. Me pareció alucinante. Aparte, Malena D'Alessio me parece alucinante en sí. No quiero quitarle a ustedes mérito, pero era Malena D'Alessio. Era ella y atrás la falta. Exactamente. ¿Cómo llega a esa unión? ¿Cómo se produce? En México nos conocimos con Malena en un festival que se llama Lo Lincoln, que es un festival de música de todas las naciones. Y ahí estábamos en una especie de alojamiento de una casa salesiana donde había como 15 grupos diferentes. Entre ellos estaba la gente de Antitud María Marta y La Falta. Y los murgueros uruguayos, que somos medio atrevidos, cuando estábamos ahí en el lugar común, nos pusimos a cantar en un momento determinado, porque claro, como la murga lo único que precisa es que se junte gente y cante. Y al toque que empezamos a cantar empezaron a caer músicos de todo el mundo con instrumentos increíbles, algunos con, yo qué sé, balalaicas, otros con un bajo. ¿Cómo reconoce balalaicas? Y empiezo a rapear, pa, 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 yo me quería morir y era espectacular y todos nos mirábamos, ¿viste? Y paramos y le dice el mono, uno de los integrantes de La Falta, le dice ¿Vos qué haces? ¿Cómo se llama tu grupo? Antitud María Marta. ¿Y qué haces esto? Sí, yo hago escraches, le dice ella. Y le dice ella. Y le dice, ¿y vos? Y le dice el mono, yo también. Porque él hace un personaje en el Viruta. Sí, el Tarubi, sí. Ahí va, que hacía escraches. Sí, sí. Y vamos a hacer escraches juntos, le dice el mono. Y ahí surgió la cosa. Empezamos a conversar, nos hicimos muy amigos con Malena. La invitamos a participar al Carnaval Uruguayo y la verdad que fue un hallazgo porque primero le dio una sorpresa muy grande a la Murga, que es lo que te hablaba hoy siempre del hecho de tener un atractivo así. Y armó un lío bárbaro de género, de clasicismo, o sea, removió, hubo mucha gente en contra, cosa que está bueno, desde lo clásico y de lo conservador del carnaval. Pero también es bueno porque te hace simblar un poco la raíz para que se afirme mejor, ¿viste? Y además aportó. Yo soy de los que piensan que la mezcla, la mistura de géneros es a América Latina. Es como se desarrolla este continente. Es imposible ir en contra de eso. Por eso a veces me río de los conservadores en ese sentido, ¿no? Digo, pobres, el tiempo me dará la razón. Y si no, no me voy a enterar. Y si no, no me voy a enterar, muchachos. No hay cual. Bueno, hoy a las 7 de la tarde, ahí en Quetec, comienzan las actividades oficiales, por así decirlo, de este quinto encuentro. Y contanos un poco cómo es la organización, digamos, cómo está el desarrollo de esto. Del encuentro, bueno, hoy empezamos a las 19 horas con dos talleres. Uno de percusión y uno de cantos y arreglos. Uno por el Kike Ovesh, el de percusión. Si llega. Si llega. Si llega, está con la semilla. Con el guito. Y el de arreglos y canto por Mario Lombino, director del Semillero. Y mañana también continúan esos talleres desde las 9 y media de la mañana. Hoy a las 9 de la noche, una charla de Raúl Castro. Y mañana a las 11 y media, una charla de Marcel Quirurrián, que también es otro murista reconocido, cupletero y demás cosas que tiene. Músico también, comediante. Y mañana, desde las 19.30 horas, no, desde las 20 horas, van a estar la caciqueña. Decís vos, algo. La semillero, la caciqueña. El semillero, la caciqueña, la buena moza y la mascarada. En la nave cultural. Y el domingo, el... Sí, bien, digo, el domingo. Y el domingo va a haber un almuerzo con los directores, compartiendo un poco, algo un poco más íntimo con Marcel y con Raúl. Y tenemos la visita de Alejandro Valvis. La idea es que llegue al mediodía, también para poder almorzar. Y a las 19.30 horas, en el Teatro Gabriela Mistral, que queda en Parque O'Higgins, de la ciudad de Mendoza. Gran Sierra y Gran. Gran Sierra y Gran. Gran Sierra y Gran, sí. Sí, la idea es que tuvimos la suerte de hacer cuatro años donde hacíamos una sola noche. Y el año pasado tuvimos la suerte de que explotó. Entonces dijimos, este año nos vamos a animar a hacer tres días. Uno de Encuentro, netamente. Y otros dos de Festival Artístico, para dividir un poco las aguas. Y también pensar dentro de la producción artística, no quemarle la cabeza al público con ocho murgas juntas. Claro, claro. Entonces, que también es una forma de vincular al público con el género. Cuidarlo también. Sería una forma de cuidarlo. Entonces, bueno, está la posibilidad esa de que en el Gabriela Mistral va a estar una murga nueva que se llama La Cruzada, El Remolino, alguna que otra canción de Alejandro Valvis, Pan Casero. Pan Casero. Pan Casero. Y Sierra... San Martín. San Martín. Esa es un poco la ingeniería que yo encuentro. Bueno, muy cortito, muy cortito, porque nos lo pregunta un oyente acá, Rodolfo dice, ¿qué piensa sobre el antagonismo? Si es que se da un antagonismo de tablado en el barrio y tablado de teatro. Y si la murga tiene que volver al barrio. Y tiene que ver con el nombre del último espectáculo de La Falta. De La Falta, ¿no? Sí, el carnaval uruguayo es el tablado de barrio, porque es el lugar donde la gente va a ver el grupo en vivo, gente que de repente nunca se acerca al centro a ver ningún espectáculo en vivo. Es cuando el arte va al pueblo y no el pueblo espera que el pueblo vaya al arte. Por lo tanto, creo que la esencia es el tablado de barrio. Pero, si uno es coherente desde el cómo y el qué, cuando canta en el escenario mayor, en el escenario diferente, que sea el escenario teatral típico o clásico, es lo mismo, transforma ese lugar en un tablado de barrio. Nosotros tratamos de hacerlo desde Luna Park hasta Gran Rex, a la trastienda, o en un tablado más humilde, la función es la misma. O sea, capaz que las condiciones en que uno lo trata de hacer, o puede hacer, son diferentes, pero si el sentimiento es el mismo y está bien hecho, llega de la misma manera. A veces llega mejor todavía, cuando las condiciones son más precarias en el tablado de barrio, porque está hecho para ahí, está hecho para ahí, habla de eso.